Hola, y en este video te muestro cómo cambiar el nombre de los auriculares Lenovo THDF. Pues bueno, primero que tienes que ver es, obviamente, entrar en la pestaña Bluetooth en tu iPhone o en tu Android. Y aquí, en la mayoría de los Androides iPhones, aparecen como unos ajustes. Pulsamos, y aquí tenemos cambiar nombre. Tienes que encontrar esta fila. Y simplemente cambiamos, por ejemplo, en mi caso va a ser Lenovo THDF. Y ya está. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!